Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar del bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pasaré la noche dupe, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sé de justicia, y solo encuentro un lugar. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar del bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pasaré la noche dupe, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sé de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Tengo hambre y sé de justicia, y solo encuentro un lugar santo, al altar del bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pasaré la noche dupe, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sé de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Señor, llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Señor, llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Señor, tu rostro quiero ver, pasaré la noche dupe. Señor, tu rostro quiero ver, pasaré la noche dupe, pasaré la noche dupe, pasaré la noche. Otherwise, el morgue la noche dupe, pasaré la noche verd adultsочь. imirame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llevame al lugar Santísimo Tócame, líneame, embe a ti Llevame al lugar Santísimo Por la sangre, por la sangre del Cordero Redentor, llévame, llévame al lugar Santísimo Tócame, líneame, embe a ti Llevame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar Santísimo Tócame, líneame, embe a ti Llevame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar Santísimo Tócame, líneame, embe a ti 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 Tócame, tócame, líneame, embe a ti Tócame, líneame, embe a ti Tócame, líneame, embe a ti Llevame al lugar Santísimo Santísimo Por la sangre del Cordero Por la sangre del Cordero Redentor, llévame, embe a ti Llevame al lugar Santísimo Tócame, líneame, embe a ti 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 Tocca a me, limpia a me, e me aquí Tocca a me, Señor Tocca a me, Señor Tocca a me, limpia a me, e me aquí Tocca a me, limpia a me, e me aquí Tocca a me, limpia a me, e me aquí Tocca a me, limpia a me, e me aquí Tocca a me, limpia a me, e me aquí Tocca a me, limpia a me, e me aquí Tocca a me, limpia a me, e me aquí Tocca a me, limpia a me, e me aquí Tocca a me, limpia a me, e me aquí Tocca a me, Señor Tocca a me, Señor Tocca a me, limpia a me, e me aquí Tocca a me, limpia a me, e me aquí Tocca a me, limpia a me, e me aquí Tocca a me, limpia a me, e me aquí Tocca a me, limpia a me, e me aquí Tocca a me, limpia a me, e me aquí